Hola mis amiguitas, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. En esta ocasión les voy a contestar la pregunta a mis amigas que me han preguntado que qué es lo que hago para no tener arrugas en el escote. Este es otro secretito que tengo, mis amigas, que a nadie le he platicado, pero que ahora ustedes lo van a saber también, debido a que ya les compartí mi secreto del tape, que duermo con una cinta aquí en medio de las cejas, en los labios para no arrugarme. A mí me ha dado buenos resultados porque tengo muchos años haciéndolo y creo que sí, he visto los resultados, así es de que por eso lo comparto con ustedes. Algunas personas creen que me he hecho algún arreglito, me han dicho que me he hecho rellenos. No, mis amigas, el cuidado es muy importante, el cuidado de la piel. Cuando nos cuidamos no necesitamos ir a inyectarnos para arriesgar nuestra salud o hacernos algún tratamiento que nos apliquen en el cuerpo, cosas químicas que, como les digo, puede causar problemas grandes para nuestra salud. Así es de que yo siempre he tratado de cuidarme desde que era joven. Y me fui a la escuela, soy estetista, ya les he repetido en alguno de mis videos. Quiero que sepan cómo es que yo conozco tantos secretos de belleza y he decidido compartirlos. En el pasado yo no le decía a nadie, pero decidí compartir los videos y enseñarles todo lo que yo hago para que también ustedes se cuiden. Miren, como les digo, debido a que en la noche es cuando nos arrugamos, cuando estamos acostados, pues también el escote se nos arruga cuando estamos acostados porque nosotros nos acostamos de lado, ¿ok? También esto tiene mucho que ver, ¿ok? Tiene que saber a qué lado debemos acostarnos. El lado donde nos debemos dormir es el lado derecho porque en el lado izquierdo tenemos el corazón. Entonces, cuando nosotros nos acostamos del lado izquierdo, estamos presionando, se está presionando el corazón. Y eso puede ser, pues a la larga puede ser perjudicial o incluso podría causar a lo mejor hasta un problema respiratorio o algún problema del corazón, ¿ok? Debido a que lo estamos presionando mucho. Entonces, se dice que es el mejor, la mejor forma de dormir es del lado derecho, ¿ok? Y también cuando nos acostamos, siempre ponemos nuestras manos, cerramos nuestras manos, ¿verdad? Estamos acostados así, tenemos nuestras manitas así. Ok, cuando cerramos las manos, usted trate de cerrar sus manos así. Usted va a ver cómo se le forman arrugas en medio de aquí en el escote. Se forman las arrugas. Cuando hacemos así, se arruga aquí, ¿ok? Si nosotros nos mantenemos acostados así, con las manos cerradas, entonces se van a ir formando estas líneas que se hacen aquí en medio. ¿Cuál es la forma correcta de dormir para que no nos arruguemos? Bueno, este es el secreto que les voy a compartir, ¿ok? Mis amigas, no se les olvide, por favor, suscribirse a mi canal, ¿ok? Para que puedan mirar todos los videos que yo subo, ¿ok? Compártalos también con sus amigas. Sobre todo los videos donde hablo de nutrición, ¿ok? Bueno, lo que yo hago para no arrugarme es por medio de aplicarme, hacer un rollito. Puede usar una almohada también, ¿ok? O puede usted hacer un rollito chiquito así que no esté muy grueso para que no le lastime. Acuérdese que cuando, como les digo, juntamos los brazos, entonces los senos se juntan. Y al cerrarse, al juntarse los senos, nos empiezan a formar las arrugas. Entonces, si dormimos con una así abrazando, nos ponemos en medio así, un rollito, una almohada o una toallita enrolladita y cruzamos nuestros brazos, aquí así se la pone en medio, no se le juntan los senos. Entonces, no se van a formar esas arrugas. También acuérdese, sus mascarillas, al igual que nuestra cara, también necesitamos las mascarillas desde el escote, en las manos también. Entonces, esto es una forma de evitar que se formen las arrugas en medio del escote, ¿ok? Y no se les olvide el ejercicio también para el cuello. Para este ejercicio del cuello es, pone usted sus manitas aquí y va a mirar hacia arriba sacando su quijada. Así. Haga este ejercicio cada tercer día, ¿ok? Cada tercer día y repítalo unas 30 veces hasta que usted sienta que le duele aquí, que le arde como aquí en la quijada. Y eso va a ayudar para que se mantenga firme el cuello, la piel del cuello. Y también la nutrición tiene mucho que ver. En otros videos les voy a hablar sobre este tema muy importante, que también ayuda muchísimo la nutrición para mantener la piel firme. ¿Ok, mis amigos? Bueno, este es el video de hoy. Espero que les guste. Como les digo, mis amigos, suscríbanse a mi canal, denles like, compártanlo con sus amigos, porque yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden esto que les digo, mis amiguitos. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video. ¡Gracias!